¿Qué pasa mi que estoy? ¿Cómo están? ¿Cómo les va con toda esta historia de la tienda, el LMC, el USD? ¿Cómo les va con ese tema? Hoy estoy sola aquí como me ven porque vengo a darles una mala noticia. Las agencias de Miami suspendieron el envío de dinero a las tarjetas WANTS temporalmente, no se asusten. Como ya ustedes deben saber y que lo hablamos ya en videos pasados, la forma de comprar en estas tiendas es a través de tarjetas de crédito. ¿Qué tarjetas son estas? Puedes hacerlo por una tarjeta ICE mientras esta esté vinculada a los bancos en dólares nacionales. Estas son las tarjetas que genera FinCIMES. También puedes hacerlo a través de las tarjetas del Banco Metropolitano, del Banco Popular de Ahorro o del Banco de Crédito y Comercio. También puedes utilizar tarjetas Visa o Mastercard siempre que no estén vinculadas a bancos de Estados Unidos. El dinero para estas tarjetas lo puedes recibir a través de transferencias bancarias desde el exterior en cualquier tipo de moneda libremente convertible. También lo puedes hacer a través de transferencias bancarias de otras cuentas LMC que operen en bancos del país. También lo puedes hacer por transferencias de FinCIMES como si fuera remesa o puedes ir directamente al banco y depositar en efectivo cualquier tipo de moneda libremente convertible. Ya sean dólares, ya sean euros, ya sean libras esterlinas, ya sea lo que sea, libremente convertible. La tarjeta AIS yo creo que es la más efectiva porque te depositan el dinero y puedes utilizarlo tanto en las tiendas como que puedes retirar dinero si lo necesitas. Por supuesto que no vas a poder sacar esa moneda libremente convertible cuando retiras el dinero. Va a ser en CUC o en moneda nacional porque obviamente aquí lo que necesita el país ahora mismo es esa moneda libremente convertible y no te van a dejar sacarla. Pero bueno, está súper cool y hay un millón de páginas por las que te pueden hacer esa transferencia que esa es la buena noticia que vengo a darte yo. Ese es el clave que vengo yo hoy a darte para que resuelvas tus problemas de cómo transferirle dinerito desde el país que estés a tu familia en Cuba que quieras ayudar o algo así. Estas son páginas que por las referencias que he visto y tal son bastante buenas, bastante efectivas y bastante confiables. Pero ojo, no me responsabilizo de lo que pueda pasar si ven este video y usan esas páginas y les sucede algo porque sinceramente yo no las he probado, yo no he recibido por ahí, no me han enviado dinero por ahí. Y tampoco tengo referencia de ninguna amistad que haya enviado dinero por ahí y le ha llegado bien o no. Esto es todo a base de investigación y de estudio y de leer mucho y de ver todas las referencias en internet y esas cosas. Así que yo ahí lo dejo, pero bueno. Estas páginas que les voy a decir solo funcionan para estas tarjetas ICE. La primera página que les voy a recomendar es fonomail.es. También está zenvalu.com, enviodinero.es y obviamente iceremesasacuba.com. Todas estas páginas, todas estas plataformas que les voy a estar dejando el link acá abajo en la descripción para que ya vayan directamente ahí sin pasar trabajo. Se va a encontrar ahí que tienen que acceder a la página, crearse una cuenta y entonces ahí ellos te ponen como para que escojas el país de donde eres, a qué país vas a enviar, en qué moneda vas a enviar y todo lo que vienen siendo las cuentas de la comisión que ellos cobran, los descuentos. Ahí tienen todas las opciones. Tienen que leer todo muy bien. Por favor, no vayan a meter un dedo mal metido. Pero bueno, son páginas muy sencillas de usar y que, por lo que vi, son bastante efectivas. También está Cubamax, IVA Cuba, que son las dos principales compañías de envíos de remesas a tarjetas ICE aquí en Cuba. Y aquí es donde está la mala noticia, mis cariños. Y es que Miami hace dos días interrumpió el envío de estas remesas a tarjetas ICE aquí en Cuba. No se ha dado mucho detalle de parte de las organizaciones en lo que es redes sociales, pero bueno, dijeron más o menos que el problema era que se va a interrumpir el servicio debido al gran número de solicitudes que tienen pendientes. Que se van a suspender los pedidos de tarjetas porque tienen muchas solicitudes desde el exterior acumuladas. Pero bueno, dijeron que esta situación va a ser algo transitorio hasta nuevo aviso. También el banco francés Credit Mutual Bank paró el envío de divisas a Cuba a través de sus entidades bancarias. Por este miedo es ser sancionados por Estados Unidos después de todas las posiciones que hizo la administración de Donald Trump. Le cerraron las cuentas a Banatour, le cerraron las cuentas a Cubapack y a American International Service, que es de ahí donde vienen las tarjetas ICE que implementa Fincine. También había por ahí un chisme que nos tenían bien preocupados a todos hace meses y era una bola que iba y que venía, como decimos aquí en Cuba. Y es que la Western Junior iba a cerrar el envío de remesas también a Cuba desde los Estados Unidos. Y bueno, hasta el día de hoy eso todavía no ha pasado. La Western Junior sigue manteniendo su servicio, solo que se quedó en CUC porque se quisieron salir de eso, del dólar americano. Pero bueno, es la única organización que cuenta con la autorización de Estados Unidos para operar aquí en Cuba desde 1999 y esperemos que siga así. Y nada, piquete, hasta aquí el video de hoy. Era un videito solamente informativo, quería darles esas paginitas para que ustedes conozcan un poco por donde pueden hacer sus transacciones. Ya les mencioné estas dos que ahora mismo no están funcionando. Estén pendientes a eso porque seguro en algún momento abren cuando ya estén más como desahogados de toda esa demanda de trabajo que tienen ahora mismo. A través de esas otras páginas van a poder seguir enviando dinerito a las tarjetas, estas monedas libremente convertibles para que puedan sus familias aquí y tal ir a las tiendas a comprar, que ya vieron el video pasado. Hicimos Claudia y yo por esas tiendas, así que hay bastantes cositas, así que aprovechen la oportunidad ahora. Les dejo los links por allá abajo, como ya les dije. Síguenos en nuestras redes sociales. Si les gustó el video, por favor, apóyame con un like. Si conocen alguna página que a ustedes les ha sido efectiva y yo no las he mencionado aquí, déjenlo en comentarios para ayudarnos mutuamente aquí todos los suscriptores que puedan verlo y puedan utilizarlo también. Y si has utilizado alguna de las que mencioné, por favor dime tu experiencia ahí abajo en comentarios para ver si son verdaderamente efectivas. Se las quiero y nos vemos en un próximo video. Recuerda que nosotros somos tu piquete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!